Hola, soy Cristina Ansorena, la directora de Conseguiendo Puentes Viajes y grabo este vídeo como agradecimiento a Diego por el trabajo y la paciencia que ha tenido conmigo como coach, que realmente me ha hecho descubrir un método, una forma de mirarme a mí misma y de mirar mi propia actividad empresarial, a la vez que también el método propio de ponerse en marcha, de la acción, del compromiso con la realidad y con los objetivos propuestos y eso ha sido un descubrimiento grande para mí, ha sido un regalo, por eso digo que estoy agradecida y sobre todo diría, creo sin equivocarme, que lo que más me ha servido a mí desde mi propia experiencia han sido tres puntos que muchas veces son decisivos y son claves para seguir avanzando. El primero sería el de la objetividad porque permite a través de preguntas y respuestas ir aclarando lo que uno tiene a veces como una maraña de conexiones neuronales y que no sabe muy bien ordenar y el hecho de las preguntas, las respuestas, que te haga despejo y te vaya mostrando realmente cuáles son las claves de lo que tú vas queriendo porque él no juzga o no te da consejos, sencillamente te esclarece lo que antes no estaba claro, donde no había luz, permite mirar con sorpresa que realmente al hablar de las cosas objetivamente pues se esclarecen muchos caminos, muchas razones de acontecimientos pasados y de cómo poder afrontar mejor el futuro. El segundo, la segunda herramienta o camino o método que he podido aprender con Diego es el del autoconocimiento. Yo no confiaba demasiado en la autoayuda. Sin embargo, con sus pequeñas herramientas y ejercicios, porque te pone ejercicios, si tú quieres, claro, pues me ha permitido conocerme mejor y a veces partir del conocimiento real de lo que uno es, de sus capacidades, de sus bloqueos, de sus miedos, de sus emociones, permite hacer un camino mucho más realista y mucho más inteligente. Y eso ha sido una ayuda muy grande también para mí. Y en tercer lugar diría que es el punto del compromiso, el más duro, quizá, ¿no? Porque Diego siempre te empuja a comprometerte realmente con lo que en la sesión has podido ir viendo y creo que, bueno, pues es la forma de pasar a la acción. Uno se puede quedar en una charla, en un análisis, incluso en unos objetivos y unos buenos propósitos, pero si uno, si no pasa a la acción, no sirve para nada, ¿no? Pues el empuje al propio compromiso con uno mismo, con lo que uno ha trabajado para poderlo llevar a la práctica, creo que ha sido muy importante para mí, ¿no? Y la comunidad diría que también ayuda, porque es una prolongación un poco de este tipo de trabajo, ¿no? También sigues objetivando tus problemas y tus bloqueos y tus cuestiones, ¿no? En grupo, también sigues autoconociniéndote porque te pones en acción con el grupo y eres capaz de ver dónde están tus puntos fuertes, los débiles, etcétera. Y el compromiso, porque no hacemos nada si luego no se pasa a la acción, incluso luego lo contamos también para que sea realmente útil, ¿no? Y eso es lo que resumiría de este programa con Diego, que seguiré valorando y cuidando para mi propio bien, ¿no? Espero que os sirva.